Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas contra Toluca, cuando y a qué hora es su próximo partido. Segundo amistoso de marzo por fecha FIFA 2023. Chivas y Toluca se estarán enfrentando en partido amistoso en Estados Unidos, como parte de los encuentros que se estarán llevando a cabo durante la fecha FIFA de marzo. Aquí te decimos el horario, canal de transmisión, como y donde ver el partido que estará redondeando la gira del rebaño en territorio estadounidense. Tras caer ante los tusos del Pachuca por 2 a 1 en el primer compromiso amistoso, el rebaño estará buscando regresar a la senda del triunfo ante los Diablos Rojos del Toluca. El encuentro de carácter amistoso entre el rebaño y los Diablos Rojos del Toluca se estará llevando a cabo el próximo sábado 25 de marzo. El estadio Dignity Haltesports Park de Carson. California será el escenario que estará albergando el partido entre Chivas y Toluca. El compromiso amistoso entre el conjunto rojiblanco y los Diablos Rojos está programado para jugarse en punto de las 7 y 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. El partido de pretemporada entre Chivas y Toluca que se disputará en la ciudad de Carson. California estará siendo transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming de VIX y, aplicación encargada de pasar todos los partidos del Tour Rebaño. Para este compromiso, Belsko Paunovic estará echando mano de las inferiores del Chivas, esto en gran parte por las ausencias de Gilberto, Tiva, Sepúlveda, Roberto Alvarado y Fernando Nene Beltrán, quienes fueron convocados para los partidos de la selección mexicana en el torneo de la Nations League de la CONCACAF ante Suriname y Jamaica. Este último se llevará a cabo en la cancha del Estadio Osteca. De tal manera que el estratega serbio estará probando variantes que pueda llevar a la alineación del rebaño una vez se reanude el torneo de liga. Chivas de Guadalajara vuelve a la cancha de inmediato este fin de semana y lo hará otra vez en los Estados Unidos, para enfrentarse a Toluca en Dignity at Sports Park de la localidad de Carson, en un partido correspondiente al segundo de una doble cartelera del Tour Rebaño en California, para aprovechar la primera fecha FIFA del año frente a los Diablos Rojos, que forma parte de una doble cartelera de duelos de preparación, para aprovechar una fecha FIFA de marzo en la que, sufren la ausencia de tres convocados a la selección de México, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y Roberto Alvarado.